Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy escucho el llamado de mi corazón y me abro a vivir una nueva aventura. La vida puede volverse demasiado seria, estresante y pesada si lo permitimos, si damos rienda suelta a todo lo que nos pide nuestra mente, si nos instalamos en el deber ser y concentramos nuestra energía en lo que ya está propuesto por las necesidades de nuestro ego o por los deseos mundanos que solo alimentan al miedo. Por eso es tan importante la meditación, darnos todos los días ese espacio para alinearnos a la verdad de nuestra alma. Cuando tocamos a fondo nuestros verdaderos sentimientos, podemos abrirnos a los anhelos de nuestro corazón y encontrar ahí las sorpresas que nos llenan el espíritu. Las aventuras que dan respiro a la cotidianidad y es más, podemos volver nuestra cotidianidad en aventuras que nos hagan sentir cada día más vivos y agradecidos y de eso se trata, de escuchar cada vez más el llamado de nuestro corazón. Y es hoy un gran día para sembrar esta intención y comenzar a vivir esa vida que difícilmente se pone en palabras, las experiencias completas que expanden nuestra existencia. Vamos a sentarnos derechitos y como todas las mañanas abrir nuestro pecho, enderezar nuestra espalda y respirar conscientes, disfrutando de nuestra respiración, liberándonos en cada exhalación. observamos como al abrir nuestro pecho, también se abre toda la energía de nuestro corazón, como nuestra alma se expande sin límites y se funde en el entorno, como en cada respiración regresamos cada vez más a nuestra naturaleza perfecta, a este momento de creación, de apertura, hacia donde en este momento llevamos nuestra atención, inhalando y exhalando conscientes, entrando en este espacio de creación, permitiendo que todas estas emociones se expandan para escuchar el llamado de nuestro corazón. Cuando encontremos este campo fértil, sembramos nuestra intención, hoy escucho el llamado de mi corazón y me abro a vivir una nueva aventura. abrimos nuestra energía y la visualizamos de colores, es una energía nueva en donde todo está permitido. Inhalamos y exhalamos sintiendo esta alegría de lo nuevo, de lo fresco. Inhalamos y exhalamos liberando todo el aburrimiento, las tensiones. Inhalamos una vez más, abriéndonos al amor en todas sus expresiones. Inhalamos soltando y alineando nuestra energía a estas nuevas oportunidades. Inhalamos, agradecemos nuestra vida, expandiendo nuestro amor a los demás. Y regresando este amor hacia nuestro corazón, llenándonos de luz, de agradecimiento y con una sonrisa genuina, abrimos nuestros ojos para empezar un gran día. Sonoro Sonoro Gracias por ver el video.